Primer punto, agradecer el esfuerzo que viene a nuestra casa, todos los integrantes de los medios de Maluichu. Muy agradecidos, ¿verdad? Este experimento que hemos tomado, parece que para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, con nuestras ideas, o en el momento que nos invitamos a cambiar eso, cuando realmente las cosas que vamos a anunciar y decir nos parecen a nosotros que pueden tener una transparencia importante, porque nosotros tenemos que trabajar. En segundo lugar, decirle que lo que estamos planteando aún es más que, de alguna manera, fortalecer lo que inclusive decimos a nuestros reportes. Nos dijimos, en el último reporte, que la gente estaba cansada de los políticos, que si el hermano Mejía volvió y no se volvía. En fin, en el principio nosotros dijimos que íbamos, de alguna manera, que decíamos lo que nadie dice y íbamos a hacer lo que ninguno hizo. Y este primer paso lo damos hoy, pensando que el municipio debe estar al servicio de todos los vecinos, sin distinciones, y no que los vecinos sin distinciones estén al servicio del municipio. Con esta clara diferencia que tenemos, les voy a contar, y les pido paciencia, los que hemos armado en función de transitar por una campaña política, que significa la obligación como vecinos organizados en la que hicimos exponer nuestra trayectoria, nuestras vidas, en función de la vocación del servicio, en función de que queríamos, el vecinalismo, debería dar, una vez por todas, una etapa superadora a lo que se venía experimentando desde los partidos tradicionales. Por eso, contando un poco, cortamente, nuestra campaña. Nuestra campaña es, por teoría, diríamos, rudimentaria. Caminar, conversar con los vecinos, tomar contacto con las instituciones, a veces, inclusive con algunas integrantes de las instituciones, producto que algunas de esas instituciones, ONG, clubes y demás, tienen algún resquemor producto del miedo. Pero, igualmente, hemos llegado a un montón de lugares, inclusive, reunirnos estos últimos días con el propio gremio de la Municipalidad de Guadalupe Chú, donde les planteamos claramente cuáles iban a ser nuestras diferencias en el trato, en el trabajo, y que ellos, en definitiva, iban a ser nuestros compañeros de trabajo, que íbamos a llevar adelante un proyecto de ciudad absolutamente distinto al que se viene, de alguna manera, gestionante. Dito el momento, a raíz de todas estas recaminadas, estas experiencias, esto que estamos viendo, recorrido, hablar con la gente, el ver tangiblemente lo que vivíamos en los barrios, también hay cosas que no son tangibles, pero que también se transfiguren. Cuando hablábamos de las adicciones, cuando hablábamos de que la droga estaba en la casa de la mano, cuando hablábamos de que había gente que se subía maltrato, cuando hablábamos de que había desprofección de mucha gente con discapacidad de diferentes, discapacidad de la sentida, también había cosas subjetivas que nosotros veíamos en este recorrer, en este conversar con todos los vecinos. Y los vecinos, en definitiva, nos dieron con la clave. La clave de cómo este Estado, que parecía, en definitiva, con dos vicinos diferentes, dos milagres diferentes de la nuestra, y la transitar por la calle, conversar con los vecinos, verificar cada una de las paredes o las dificultades que tenían ellos con el regalo oficial, donde permanentemente se asercian a programas integrales que tienen que ver con la alimentación, con la salud, con la accesibilidad escolar, en fin, podemos enumerar una enorme cantidad de programas que están en práctica, pero que seguramente, por lo menos es lo que nosotros pudimos disfrutar, les llega a alguna determinada sector de la comunidad, pero en definitiva no les llega para nada a la gente que más por ahí necesita de esa atención. Entonces, bueno, transitando el territorio, hablando con los vecinos, nos dimos cuenta que hay un divorcio natural, elemental, de una forma, de ver la municipalidad y de gestionar con lo que los vecinos sufren todos los días en su barrio. ¿Y por qué digo que los vecinos nos dieron la idea? Porque en realidad lo que ocurrían, empezamos a poner en práctica un pequeño, una pequeña aplicación, que tiene los celulares, que hace la Google, ¿está bien? Por lo que no se tiene en cuenta. Y podíamos subir nosotros, con nuestra forma alimentaria, a dónde estaban esos problemas, los problemas físicos, como que tienen que ver con la calle, con la luz, con los partidos, con los pesajes, con todas las problemáticas, sabemos que se puede mirar, verificar, y tangiblemente. En esta placa, vemos lo que nosotros recibimos de la gente. ¿Ven? No hablar de la inseguridad, de los colegios, de las plantas, no hablar de algunos lugares, pasarla en unos días, que no hay que estar con los círculos, calles imprensitables, que no hay que hablar visto, hay que hablar de la planta de comunicación, bueno, vamos a hablar de poder de árboles, de movilización, y al ver el día de ayer. ¡Suscríbete al canal!